El rey de Castilla. Espero que no haya inconveniencia en que hagamos noche en vuestro palacio. Se nos antoja el paraíso en comparación al campo abierto. Alteza, conde de Treviño a vuestro servicio. Obispo de Segovia, humilde servidor. Este alto nos está devolviendo la vida. No olvidaremos la villa de Turegano en mucho tiempo. Salud. Nos honra, Alteza. Y no podremos evitar presumir de haberos dado cobijo. Podréis presumir de algo más importante. Seréis los primeros en jurarme obediencia como nuevo rey de Castilla. La historia os recordará por ello. Obispo, traed una Biblia para la ceremonia. Es que... Con un misal bastará. Alteza, nada nos agradaría más que prestaros juramento. Pero ya lo hicimos hace días. Ante vuestra esposa, la reina Isabel. Le prometimos obediencia a la reina y a vos como legítimo esposo de ella. Legítimo esposo. Soy mucho más que el marido de la reina. Soy vuestro rey. ¡Juradme como tal! Nada más lejos de nuestra intención que ofenderos. Pero no... No podemos arriesgarnos a contravenir el juramento hecho a la reina. Pedid cualquier otro deseo. Su Alteza, os complaceremos con gusto. Mis hombres y yo dispondremos de vuestra hacienda voluntad. Nos quedaremos en tu orégano el tiempo que nos plazca. Podéis retiraros. Si la reina ya se ha hecho con tantas obediencias, ¿qué eche en falta la mía? Mi señor... No ha requerido mi presencia. Luego soy libre de hacerla esperar. Y nada podrá dolerle más. Juro servir y seguir a nuestra señora doña Isabel como reina y señora natural de nuestros reinos. Y así guardar su servicio, personas y estado real. ¿Y la obediencia ante mi rey para cuándo? No, 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 no. No, 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 no. Vino aragonés. Me lo ofrendó vuestro padre en la audiencia que tuvimos hace poco. No sabía de ese encuentro. El rey está muy disgustado con vuestra situación. Me rogó que me pusiera a vuestro servicio y que os sirviera de consejero personal en esta nueva etapa de vuestro matrimonio. Considera que mi experiencia y mis años en la corte os servirán de ayuda. No me ve capaz de solucionar mis problemas solo. Alteza, Isabel está ingobernable. El recibimiento es solo una excusa para haceros esperar. Quiere volver a dejar claro quién manda en Castilla y quién no. Habéis de acercaros vos, Alteza. Ese protocolo. Y ya está, soy un hombre. Vamos a buscar. Bienvenido. Una gota de agua. No apaga un fuego. Castilla se está jugando a su futuro en esa reunión. De ahí la urgencia. Alteza, en esa sala acogéis a un traidor. Se está gestando una insurrección contra vos. Y Diego Pacheco presume detener a Carrillo en su bando. Quizás sea un embuste de Pacheco para ganarse aliados. Alteza, Carrillo y él se vieron en Madrid para sumar fuerzas a favor de Juana. Y Diego Pacheco ha viajado a Portugal en busca de apoyo. ¿Lo ha conseguido? Alfonso de Portugal no se decide y los nobles castellanos recelan del portugués. La capacidad de Carrillo para conspirar no conoce límites. Y ahora de haberle sentado junto a mi esposo. Alteza, pocos adversarios son más peligrosos que Carrillo. Si Fernando cae en sus manos, vuestro rey no puede derrumbarse sin necesidad de un ataque externo. Era mi obligación intentar tenerle de nuestro lado. Confío en que no me juzguéis por ello. Nadie en vuestra situación se mantendría en el trono sin saber perdonar. Haré llamar a Carrillo. No. A quien quiero ver es a mi esposo. Decidle que deseo reunirme con él en privado. ¿Vos sabéis de los movimientos de vuestro nuevo consejero? ¿De qué habláis? Carrillo ha ofrecido su apoyo a la causa de Pacheco. ¿Lo ignorabais? ¿Acaso dudáis de mi lealtad? ¿Cómo iba a aceptar su consejo de saberlo? Ahora sé por qué me brinda su ayuda. Carrillo ha encontrado una grieta para debilitarnos. Y esa grieta es nuestro enojo. Ved cómo se ha comportado en la negociación. Cuando habla por vos os hace mal gobernante y peor hombre de lo que sois. No seamos como Enrique. No nos pongamos en manos de quienes buscan su interés a costa del rey. No tenéis que convencerme de eso. Y sin duda prescindiré de los servicios del traidor. Pero no creáis por ello que dejaré de reclamar mis derechos. Que os concederé hasta donde considere justo. Aunque sea yo quien reine en Castilla tendréis derechos reales. Podréis impartir justicia. Cosa que yo nunca podré hacer en Aragón. No lo olvidéis. Escuchad mis propuestas y sumad las vuestras. No podemos permitirnos entrar en luchas personales. Ahora menos que nunca. A nuestros enemigos les será más difícil derruirnos si estamos unidos. Si somos uno. Esto va a ser nuestro matrimonio. Siempre una lucha. No. Porque aprenderemos a convivir con la grandeza del otro. Porque nos necesitamos. Porque nos amamos. Yo, Isabel, seré reina soberana y propietaria de Castilla. Fernando, mi legítimo marido, recibirá el tratamiento de rey. Las monedas y los sellos lucirán los nombres y los escudos de ambos dos. El nombre mío siendo el primero. Las armas de la reina quedando delante. Tendré potestad en Castilla para elegir a mi voluntad los gobernadores y los cargos que gestionarán mi reino. Y para recabar los impuestos que yo solo administraré. Así como los de Aragón administrará Fernando. En nuestros reinos impartiremos justicia como iguales si estando juntos o por libre cada uno si separados. Todo acto de poder será en nombre de ambos. Y el sello que lo rubrique será uno solo. Mas näriam los 없어요. B fille holeo de者 no este. ¡Cámbと思います! Humi en moi! Gracias por ver el video.